Hola, si no me conoces, mi nombre es Samy y bienvenidas al canal. El día de hoy voy a hablar de un tema que me han pedido mucho, muchas personas me han pedido que hables sobre esto y es el tema de la confianza en uno mismo, las personas me han dicho ¿Cómo te logras tener tanta confianza en ti? ¿Cómo te logras tener tanta confianza en ti? ¿El autoestima es tan alto? ¿Cómo yo no puedo? ¡Hala! Todo eso. Bueno, vamos a empezar por decir que la confianza no se nace. ¿Sí? La confianza es algo que se crea. Es algo que se crea. Y es creer en ti, creer en tus cualidades y la gente confunde mucho ser una persona con confianza y ser una persona que tiene mucho ego o que se cree mejor que los demás. Y una cosa muy diferente es saber lo que tú das, saber lo que eres y otra cosa es creerte una cosa que no eres. Son dos cosas completamente diferentes tener confianza en uno mismo y como le llama a la gente ser creyente. Para mí, las personas que esto llaman creyente, yo les digo más bien que esas son las personas que tienen la autoestima bien alto. Saben lo que valen. Simplemente así. Ahora, no hay pasos a seguir de que no tengo confianza y con estos pasos vas a tener la confianza. No, pero son cosas bastante sencillas que las vas practicando día a día y vas tú mismo. No, acostumbrándote a hacerlo y de ahí ganarías la confianza en ti mismo. Primero, cuando caminas, no caminas con la cabeza hacia abajo. Camina con la cabeza mirándose al frente o mirando un poco hacia arriba. La postura es algo que habla mucho de ti. Y tener una buena postura, una postura correcta, proyectarte correctamente hacia una persona, habla mucho de ti que hablar con la cabeza baja mirándose para el piso. Otra cosa es tener el contacto visual. Cuando hables con una persona, mira a esa persona a los ojos o a la nariz, como algunas personas hacen, o a la boca, como otras personas hacen, pero normalmente se le enfoca a los ojos. Eso muestra que tienes confianza en ti mismo y que estás prestando atención a lo que sea que esa persona te está diciendo. Vícete de una manera que a ti te guste. Algo que te sientas cómodo con, que tú buscas bien con y que te sientas feliz con eso. Puedes buscar en, no sé, en fotos de Instagram, en tu propio closet mental, en un video de YouTube de cómo vestirte y todo esa verga. Pero algo que te guste a ti y que te sientas cómodo tú con eso. Empieza a reconocer que tú tienes talentos. Todas personas tenemos algún talento. Todas. Tú piensas que no, a lo mejor no, yo no tengo. Todas tienen un talento. ¿Ok? Busca ese talento. Encuentra ese talento y explota ese talento. Yo cuando era chiquita jugaba ajedrez, empecé a jugar ajedrez a los cuatro años porque mi mamá me metió en el mundo del ajedrez. Y es algo que a mí me gustó. Y yo me metí en competencia. Obviamente en Cuba y no he jugado más aquí. He jugado por internet de vez en cuando, pero no con una persona real. Y en Cuba yo gané campeonato. Tengo medallas, tengo diplomas por hacer eso. Igual toco el piano. O sea, no es que una orquesta. Pero me sé una o que otras canciones puedo leer de un pentagrama y toda esa cosa. Me gusta el baile. También hay veces que bailo. O sea, me gusta dibujar. También dibujo bastante bien porque mi mamá dibujase algo de dibujante. Entonces pues ella me enseñó a mí. Me gusta cantar porque mi mamá también fue cantante. Entonces ella me enseñó acá a cómo afinar la voz y cosas así. Así que cada persona tiene su talento. A lo mejor tú tienes uno o a lo mejor tienes cinco. Solamente tienes que concentrarte y buscar qué es lo que se te da. Y tenerlo siempre en cuenta, siempre presente. Otra cosa cuando vas a hablar con una persona. O sea, uno a veces se pone nervioso y le tiembla la voz o empieza a ser así con las manos. Y esas son cosas que bajan tu nivel de confianza, digamos. O sea, si vas a hablar con una persona, busca una posición en la que te sientas cómoda y no estés moviendo las manos como una loca. O sea, esta posición, cuando cruzas los brazos, no se ve bien porque personas dicen que es una falta de respeto. Aunque cada cual se pone como le da la gana, pero dicen que es una forma de negación. Como que tienes una cruz y no te interesa lo que esa persona está hablando. Así que puedes entrelazar los dedos, ponerte los dedos en los bolsillos. Ponerte en una posición que sea cómoda para ti para que puedas hablar fluidamente. Aunque no lo quieran tener una buena presencia o lucir bien para ti, no para los demás. Crea un área de confianza. Como si te gusta el maquillaje, maquillate. Si te gusta peinarte con el pelo para arriba, peinarte con el pelo para arriba. Si te gusta ponerte este tipo, un tipo de polvo, unos tops, lo que sea. Si eres hombre y te gusta compraste con los Jordans o te gusta tener los pinchitos, lo que sea. Hazlo. Haz algo que te sientas tú bien con eso y que tú mismo te veas lindo, te veas linda. Entonces ataca y a partir de ahí tu confianza va a ir creciendo. Sonreír. Aunque no lo crean, sonreír y tener una cara alegre. Más que una cara así. Es una forma también de tener confianza en ti misma. Por la cual estás enseñando que siempre estás feliz. No significa que siempre tienes que estar sonriendo. Pero como que estás feliz con lo que eres, con lo que tienes. Si sonreír con una persona te habla o de vez en cuando en tu locura sonríes solo. No tiene nada de malo. Otra cosa que ayuda mucho a tu confianza es tener una opinión propia. Cuando tienes una opinión propia sobre lo que sea. Cualquier cosa que estén hablando. Ya tu opinión sea igual que la de todo el mundo o completamente diferente. Tener esa opinión y compartir tu opinión. Es una señal de que tienes confianza en lo que estás diciendo. Confianza en ti misma y en lo que crees. Y que defiendes lo que crees. Y persona que defiende lo que cree es porque confía en su persona. Y porque cree. Y porque defiende su punto. Porque confía. Al igual hablar enfrente de varias personas. De un grupo de personas. Tú hablar, levantarte y hablar. Como cuando estén en una clase o lo que sea. Eso aumenta tu nivel de confianza. Ya que te estás proyectando a varias personas. Y tienes toda esa tensión en ti. Aunque te sientas nervioso y todo eso te ayuda. A ir trabajando en tu confianza. Como les dije anteriormente. La confianza es algo que se crea. Y no que se nace con. Así que son simplemente cosas que uno hace cotidianamente. Que pueden ayudar a mejorar tu nivel de confianza y tu autoestima. Sobre todo sabiendo que para mí cada persona es única. Cada persona es buena en algo. Cada persona sirve para algo. Cada persona es hermosa a su manera. Así que no te sientas mal si en estos momentos no tienes esa confianza suficiente. Porque es en algo que tienes que trabajar en. No es algo de que hoy para mañana ya tienes la confianza. Ya confías y crees que eres la persona mejor del mundo. Esto lleva su tiempo y te puede tomar semanas. A lo mejor meses. A lo mejor te toma un año. O a lo mejor lo haces en una semana. Eso depende de cada persona. De cómo lo trabajes. Y de qué uno te sientas respecto a ti mismo. Y recuerda que tener confianza es creer en uno mismo. Es amarse. Es aceptarse como eres. Como voy a decir, cada persona es única en su forma. Y la persona que te va a querer te va a aceptar como eres. Y el que no te acepte se puede ir directamente a la mierda por lo que me viene. Así que espero que este video te haya ayudado. Te haya gustado. Si te gustó, deja tu like. No olvides suscribirte y deja un comentario abajo. Espero verte en otro video. Chao. 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 Chao.